Hola a todos y muy bien, estamos aquí en otro vídeo más de Bossel Legend para el canal y seguimos con la maratón de grandes duelos Hoy estamos en el día número 3, aunque realmente de día natural estamos en el 4, día jueves porque bueno, tuve un problemilla El martes me parece que subí un vídeo mal cortado y bueno, aproveché el miércoles para resubirlo y ya que resubía vídeo con el final arreglado pues bueno, aproveché para descansar porque también ayer tenía igualmente bastante lío El tema es el siguiente, estoy viendo que el reto termina ya en 16 horas, ¿vale? Termina viernes por la mañana en España y tío, el horario es malísimo O sea, esto estaría guapo que durara todo el viernes entero porque hoy jueves no tengo mucho tiempo libre vamos a grabar este vídeo, pero bueno, después de esto cortaré y no sé si me va a dar tiempo de grabar el vídeo del viernes y claro, es que se acaba el viernes, ¿qué será? a las 11 de la mañana Es que no me da tiempo de grabar tampoco mucho vídeo porque mi plan era el último día intentar grabar aunque sea 2-3 episodios y pues lo subía viernes, sábado y domingo pero veo que voy a tener que hacer eso un jueves y pues hoy ya de momento imposible así que bueno, vamos a jugar igualmente pero vamos, ya digo que voy un poco con la idea de que uy, Dracarhead me lo quedo del tirón, tiene Megatown voy un poco con la idea de que creo que ya es imposible hacer algo útil ¿vale? ya es imposible llegar a 5 victorias a no ser que, pues yo que sé, tenga de repente una buena racha y consigamos hacer algo igualmente estoy viendo, ojo porque... ojito, ojo, ojo, ojote este ataque lo que pasa es que no quita vida creo que me voy a pillar a Mad Country, bandolero que tenía odio abominaciones, lo veo más complicado de meter esto habría que esperar un turno vale, vamos con Mad Country vale, creo que el equipo que llevo no está mal, ¿vale? llevamos básicamente un Megatown que me da sinceramente un poco igual si se lo matan de un toque o no así que le voy a poner 0 runas de... de vida vamos a ir con Mad Country con 2 runas de fuerza y una de velocidad individual igual, y me estoy inventando un poquito la estrategia pero aquí la idea va a ser... a ver, tiene esto un grupal de... esto no tiene turno extra, eso tampoco un grupal de luz no tiene, tío es que lo malo que es un puro ataque individual pero bueno supongo que me cargará a los enemigos de uno en uno con... con el status caster que tiene que aplica debilidad ante la luz y el daño que tiene, yo creo que iremos bien y el Megatown básicamente va a proteger en el turno en el que Fatal Harald ataca quizás aquí vamos a ponerlo como la otra vez, ¿no? este ataque no lo quito anticipación y evasión está bien después que protección, efecto negativo después un efecto de tortura, aleatoria, todos este por ejemplo no me llama tanto la atención, ¿vale? vamos a quitarlo y así tenemos un ataque de 0 de cooldown y en el caso de Drakkar Head pues quizás más de lo mismo, ¿no? de 0 de cooldown tenemos escudo de vida escarcha bueno, son un poco pochos, ¿eh? los ataques de 0 de cooldown igual tenemos este bueno, pues nada vale, los ataques de Drakkar Head los vamos a dejar así y venga, rápidamente vamos con la primera batalla del día vamos rápidamente porque me gustaría ver si consigo llegar a 5 victorias hoy por si acaso mañana es que ya, ya, ya os adelanto o sea, no es ninguna sorpresa que mañana me olvide de hacer el vídeo porque ya digo termina muy temprano en España y yo me levanto y casi que es la hora de trabajar así que no creo que me dé tiempo pero bueno, lo voy a intentar pero ya os adelanto 90%, no 95% de probabilidades de que no me dé tiempo antes de trabajar de grabar un vídeo de ML pero bueno, mi idea sería levantarme un poquito más temprano y grabar algo pero bueno, de momento primera batalla nos enfrentamos complicado yo creo a otro bueno, de momento me he comido un grupal de efectos positivos que casi me mata Drakkar Head el propio Baba, tío o sea, el propio Baba sin runa de fuerza casi me mata Drakkar Head que mierda es esto y yo no tengo daño para matar al suyo o sea, ¿me estás hablando en serio? pues sí, me estás hablando en serio esto es increíble bueno, gastamos el primer turno creo que le voy a tener que poner una runa de fuerza más a Mad Country si no, esto va a ser imposible elimino el efecto positivo de un enemigo yo creo que esto es lo mejor para quitar es que sí, ¿no? o meto tres torturas si no, vamos a meter tres torturas a ver si con las torturas se muere porque tiene igual bastante vida ataca a Learnata seguramente me he metido ahí un ataque pochete creo que Learnata no tenía grandes ataques está bien me toca atacar a mí de nuevo con mi con mi atacante ah, no, perdón mi atacante no este no es el atacante a ver, tengo vale, quizás lo que vamos a hacer es volver a meter la mega provocación yo creo, ¿eh? metemos mega provocación escudo protección contra el daño seguramente Baba pues lo pueda limpiar pero bueno al menos así gasta el turno en volverme a limpiar a este señor y si no puede pues mira eso que me llevo de momento gasta dos ataques que no hacen nada aquí este es el que quita la estamina pero no me ha quitado el megatown perfectísimo y mira aquí lo que voy a hacer yo es de momento me puedo cargar a sinceramente me puedo cargar a la lea renata pero creo que me conviene más pegarle un zambombazo a Baba, ¿no? bueno, me voy a cargar a la lea renata vamos poquito a poco porque al final Baba tampoco va a poder en un 1 vs 1 contra mad country y el megatown sigue ahí o sea que mínimo un golpe más se lleva ahora sí me ha matado a este de momento no se despierta es importante que no se despierte de hecho no tiene a ver mira esto positivo negativo y tortura vale, esto le podríamos meter una tortura y aquí esto no se lo traga vale, pues de momento lo que vamos a hacer es meterle una tortura vaya por dios ha fallado ahora le toca recargar tenemos daño doble no creo que tenga daño para matarlo de una efectivamente pero bueno le metemos un golpetazo tengo que recargar con fatal harald y vamos a ver me dejará sin energía infinitamente al mad country o sea, aquí es lo que decía no creo que pueda 1 vs 1 sí que es verdad que puede que se despierte porque me estoy potenciando aquí me deja sin energía vale, ya ha gastado el ataque aquí toca recargar ahora podré hacer algo despertarse no puede porque no tengo efectos positivos de momento me mete maldición y otra vez goteo de energía fatal harald tiene que recargar por favor dime que mad country tiene energía para un ataque y sí que tiene pero pero no tiene daño tío me estás tocando la moral vaya tela casi que me voy a dar el daño doble que dura 2 turnos pero creo que voy a perder tengo bastante sensación de que voy a perder vamos a meter una tortura aleatoria a ver si cae una buena vale, insolación bien, 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 bien ahora sí podríamos ganar vale, se va a morir el baba en el siguiente turno así que simplemente tengo que aguantar ahí está turno extra se muere y primera victoria del día no está mal porque la verdad ganarle el baba o a Sheer está complicado el enemigo también tenía un dracar head tengo dudas de si tengo que llevar a mad country así o le pongo una runa más de fuerza porque sinceramente si no podemos matar de un toque a un monster aunque realmente podíamos a todo menos al tanque pero bueno vamos a probar así porque quizás no me falta velocidad cuánto lleva 24.000 atacaría primero fatal hara luego más country quizás está bien lo vamos a probar a ver de momento es que mirad es lo que me imaginaba mientras ataque primero uno de los enemigos en este caso pandalf pandatone que no me acordaba de qué versión de pandalf es esta se ataca pandatone se come el megataunt en el peor de los casos me lo quita pero luego ataco yo y me cargo un bustro ya ahí voy con la ventaja vale voy ganando entonces ni tan mal en este caso hay que eliminar efectos positivos hay un taunt hay una provocación no podemos quitar todo no eliminar la inmunidad las torturas no o sea me tengo que quitar de en medio el taunt así que lo que vamos a hacer es un banner le quito la protección contra daños porque si no no me lo voy a cargar en la vida y aquí la verdad es una pena porque me tengo que centrar en él sí o sí pero bueno le pegamos me meto daño triple a la siguiente se va a morir de momento yo sigo teniendo la mega provocación o sea que ni tan mal esto dura de momento dos turnos más así que si no tiene eliminación de efectos positivos creo que estamos a salvo vamos a ver porque no me acuerdo si secret spirit lo tiene o no no me acuerdo de momento 7 segundos si lo tuviera ya lo hubiera hecho no lo tiene vale puede que aquí dumbane me mate a darkarget porque recordemos que dumbane tiene dos ataques que quitan daño o sea quitan vida directamente ahí está me ha hecho el que quita un 30% de vida es una barbaridad lo que quita dumbane así que vamos ahora en desventaja puede que me controle efectivamente me ha controlado y no tengo manera de hacer nada estoy jodido jodido a ver tortura aleatoria podría servir inmunidad a las torturas quitarla efecto negativo aleatorio y escarcha es otra opción quizás voy a tirar por esta porque ahora mismo torturar a todos no creo que me los cargue pero que salga un efecto negativo tipo ceguera total y tal me podría remontar la batalla por eso tiro este ataque pero lo veo chungo que rabia el dumbane está muy fuerte porque aparte de que me hace perderle tiempo justo mi map country solo tiene ataques individuales no me lo cargo de una ni de coña sin tortura ya he perdido además el daño triple tengo todavía un meganoqueo que me la ha parado de dos turnos ahora tiene esquiva área y daño en bug la de buff que está metiendo secret spirit vamos a ver si puedo remontar esto porque lo veo muy muy complicado todo el equipo enemigo tiene esquiva área madre mía tremendo escudo la he puesto claro en este caso a ver ya no me devuelve el golpe pero todos tienen esquiva área o sea que solamente puedo pues mira me meto anticipación y evasión regeneración para contar un poquito más por lo menos que no me toque las pelotas el pandatone a esperar a que se pasen todos esos efectos positivos o que fatal harald tenga de nuevo la eliminación de efectos positivos no veo otra manera de salir de aquí vamos me tengo que cargar al dumbane si o si y atacar al fatal harald primero o sea que es cuestión de tener disponible el ataque que quita efectos positivos de momento dumbane recarga no se si se le ha ido la internet a este señor o se lo está pensando mucho pero bueno se le ha pasado el turno de dumbane me mete no tenía yo evasión me ha quitado la evasión tío tócate los pies y sabéis lo que va a pasar verdad con el ah no 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 he dicho nada pensaba que tenía insolación pero no tengo arrepentimiento pues si me arrepiento de haberme peleado contra un dumbane le quitamos el escudo a dumbane tiene ahora pero tío dejan de mega raíces dejad de controlarme al mad country tío puedo atacar algún día bueno se muere por la cara no se que la han metido parece una cuenta transmortal pero no seguramente era una tortura del elemento contrario porque lo de los elementos está rotísimo y pues GG pues nada perdemos la batalla tío malditos tanques es que el mad country a lo mejor me tenía que haber elegido otro atacante pero es que tío no hay manera de cargarse estos tanques a ver ahora la tercera batalla si no sale otro tanque padre en este caso ala y atacan todos tremendo runeo que me he marcado que en este caso supongo que van todos con grupales grupal individual y grupal ah bueno nada pero claro como tengo monstruos lentos y no tengo nadie con individual y tengo 6 grupales en total pues si es normal que ataque el otro igual aquí la he liado yo pero bueno confiemos en que no pueden eliminar el megatown y pues básicamente no les sirva atacar con todos primero aquí el tema es que esta puede meter buffos si mete otra vez como antes esquivaria todo el mundo puede que lo tenga chungo pero bueno si no a ver ojo que ha metido curación inversa vale a ver tenemos un esquivaria en el caso del moskling no hay no hay town ni megatown vale lo veo más o menos fácil la verdad lo que creo que voy a hacer es meter una tortura aleatoria de momento para los que no mate que se mueran luego en su turno y de momento yo empezaría con el daño triple me cargo al que puedo que es este más que nada porque tiene la debilidad ante la luz y ahora pues ya tenemos en el siguiente turno daño triple de momento me sobrevive el megatown así que yo creo que esta victoria o sea esta victoria y esta batalla es victoria o sea es muy complicado que me remonte vamos a ver pero para cuando se cargan al megatown me he cargado yo a su segundo monstruo de momento Sigrid y Spirit no hace nada también te digo creo que este señor podría jugarlo mejor porque antes hemos visto que Sigrid tenía un ataque que creo que daba esquivaria a todo su equipo que tampoco serviría mucho contra el más country porque tiene individuales pero bueno creo que voy a meter tortura aleatoria de nuevo y ya está porque al muskling me lo voy a cargar de un golpe me cargo al muskling y dudo ya que una Sigrid y Spirit haga lo bueno esa serie de la batalla así que muy bien vamos con dos victorias de momento dos victorias una derrota vamos con el tercer combate lo veo chungo para llegar a seis la verdad porque tengo que ganar tres más seguidas sin perder y tampoco llevo un equipo a ver el megatown está bien y el más country tiene buen daño pero no sé no sé no sé no le tengo mucha fe es fácil para que haya un equipo que tenga un tanque como hemos visto antes como el Dunbane lo tengo chungo pero bueno a ver 30 segundos no me encuentra oponente vale ya tenemos oponente por aquí y nos enfrentamos a vale Google Baba y Arafaz creo que debería de ir bien el único que me puede eliminar el megatown es Baba me lo va a eliminar no tengo aquí manera de hacer nada la verdad tampoco tengo ningún efecto positivo importante tiene dos esquivarias tío que pereza que pereza que pereza que pereza que pereza es que no tengo casi que nada que hacer es que me voy a meter anticipación y regeneración y evasión que no o sea para que el Baba por lo menos no haga turnos extras me va a quitar la what que acaba de hacer este señor me acaba de regalar el turno de vuelta tampoco me sirve banana pero bueno es que que hago le meto una tortura al Google si igual se va a morir y tiene débil ante la luz y luego esto yo que sé voy a hacer esto por hacer algo pero lo veo bastante inútil la verdad ataca Baba de nuevo vale esencia azul no sé este señor juega muy mal sinceramente este señor juega muy mal de momento yo lo que haría es cargarme a Google que tiene débil ante la luz aprovechamos me doy daño triple de momento no me ha quitado el megatown así que voy bien vale me vuelve a regalar un turno perfecto porque me había guardado justamente lo de eliminar efectos positivos así que le eliminamos efectos positivos a este señor y sale un trade disabled me cago en mi madre acabamos de quitarle el esquivario a este señor por la cara lo cual está muy bien porque ahora le puedo meter por ejemplo una tortura aleatoria ya tiene impactado que encima le quita los turnos extra vaya suerte estoy teniendo es que juega muy mal este señor juega muy mal yo creo que ha vendido los ataques de baba todos al revés madre mía que chaval vale le matamos al baba antes de que haga algo raro y pues queda un grafaz que tiene dos torturas que se va a morir igualmente pronto no creo que me mate ojo o que si me mata esperate que todavía me mata y no ya está vale igual he cantado victoria muy pronto por un momento me he cagado porque digo ojo que como ataque dos veces seguidas me mata con el maldito grafaz pero bueno GG victoria una vez más 3 a 1 y venga vamos que quedan dos nos acercamos al pleno bueno pleno no porque he perdido una pero nos acercamos al gran duelo ganado y siguiente batalla tenemos contra Bruzar Learnata y Jellimer creo que se me va vamos contra Juan C. Gómez CLB un poco más y mi amigo Juan pone hasta su DNI en el nombre increíble toda su identificación para que no le confundamos con otro Juan que pueda haber en el juego está muy bien eso venga pues a ver aquí creo que tengo la ventaja o sea diría que ese equipo no tiene nadie que quite Megatown sí que tiene un town de efecto positivo tiene una anticipación por aquí y este nada no este no tiene nada vale bueno vamos bien se va a morir eso sí eh cuando llegue el turno de Aracar G se muere o sea que básicamente me va a durar una sola vez el el coso este eh meto yo diría casi de meter tortura a ver efecto negativo es que no sé la verdad que meter aquí vamos a meter efecto negativo aleatorio a ver que sale vale mira está bien porque ha salido por aquí una cuenta transmortal por lo cual ese no me tengo que preocupar tanto por aquí tenemos debilidad ante la luz al igual con este hay que tener cuidado vale a Learnata lo puedo ignorar de momento porque tiene vamos a matar a Bruzar Learnata tiene una cuenta o sea perdón una ceguera total por lo cual no me hace nada y tiene un daño espejo así que si le atacara me va a devolver bastante daño mejor ignorarlo de momento y a ver que no me haga nada yo creo que estamos bien yo creo que estamos bien a la siguiente me voy a cargar otro monstruo ahí está el fallo de este va a ser matar a Learnata ahora seguramente ya no tiene así si tiene el daño espejo pero bueno se lo podemos eliminar con este para evitar ningún problema porque sigo sin acordarme bueno ya se ha salido ya se ha salido pero bueno no me acordaba si mato si mato al monstruo en teoría no me devuelve el daño pero es que tampoco me la quiero jugar pero juraría que no me devuelve el daño si lo mato por completo como estas veces cambian y no hay ningún sitio donde mirarlo pues bueno ante la duda mejor usar la eliminación de efectos positivos pero bueno no ha hecho falta al final averiguarlo vamos a ver que tal el último combate porque se puede venir victoria total por aquí vale último combate de este gran duelo ya ganeo pierda se termina por aquí vamos contra Mosklin vale bien yo creo que gano vale me puede fatal harald bueno creo que gano igual lo he dicho muy pronto porque tenemos un señor que me va a eliminar la mega provocación este señor tiene ceguera total reducción total contra el daño me tiene de todo supongo que porque se ha comido el status caster del fatal harald enemigo pero está perfecto porque si me meten esa ceguera total en mad country pierdo automáticamente de momento mi amigo Abel decide primer turno no hacer nada ahora si se lo estaba pensando vale y ahora que puedo hacer yo meterme anticipación no eliminar efectos positivos quitarle el esquivo a área ese me da un poco igual meter una tortura no estaría mal pero hay un inmune a la tortura yo creo que lo suyo va a ser meter un efecto negativo daño cero y aturdimiento no está mal daño cero no me sirve de nada van a eliminar igualmente la mega provocación pero bueno mira el aturdimiento podría hacer que falle de paso ha salido bueno ha salido es que el ataque este tiene escarcha pero sin más vale me eliminan la mega provocación como voy a venir y monster sinceramente no me acuerdo que hace pero ni ninguno de sus monstruos va con runa de fuerza o sea que entiendo que va a meter tortura de momento me mete quemadura y maldición ojo porque tiene mucho daño tiene mucho mucho daño así que hay que intentar ganar rápido yo creo hay que intentar ganar rápido de momento la estrategia pues va a ser daño darme daño triple quien puede dar más por culo aquí o sea el mosquito ese ataca muchas veces no se había matado a fatal harald sinceramente es que no me acuerdo que hace cada uno yo creo que me va a ganar es que tiene demasiadas torturas a ver que puedo hacer por aquí meterme de nuevo la mega provocación ahora que fatal harald ya no puede hacer nada mega provocación escudo y protección contra daños o sea esto debería de cubrirme todo el combate mientras la quemadura y maldición no mate a mad country solo con eso que podría pasar no tengo los cálculos hechos pero podría pasar sinceramente porque la maldición se multiplica cada turno pero bueno hay que decidir porque o sea los dos son inmunes a las torturas hostia estoy jodido los dos son inmunes a las torturas a los dos necesito al mad country vivo creo que todo depende todo depende literalmente es que literalmente todo depende bueno a ver si sale una cuenta transmortal sale una cuenta transmortal vale lo tenemos lo tenemos el moss clean se muere en tres turnos ahora solamente me tengo que cargar al monster que es muy fácil porque tiene debilidad ante la luz y tengo ahora bueno espérate que la maldición no me deje sin energía vale ok perfecto esto me da un poco igual cual utilizar quizás este el que sea pero bueno me cargo al booster y ya es cuestión de aguantar el dracar head no se me muere de milagro este ataque no me interesa aprovecho para recargar porque seguimos teniendo igualmente mega provocación protección es simplemente aguantar el mad country yo creo que si se me muere y si no se me muere se me queda sin energía o sea que estamos jodidos igualmente ahora tengo por aquí una maldición que hago con este recargo tortura aleatoria no me sirve para nada anticipación y evasión creo que me lo prefiero hasta guardar o lo hago ahora y luego recargo para curarme dos veces si no venga vamos a hacer esto por si acaso se me muere mad country se me muere este yo creo que he hecho bien en meterme la evasión si no estaría ahora bastante jodido solamente tengo que aguantar y que se muera con la aguantarra tío si no me llega a salir esa cuenta transmortal con el efecto negativo aleatorio yo creo que no ganaba ni de coña un turno antes de que se muera listo aquí recargo porque esa tortura aleatoria no vale para nada y si no me mata de un golpe que no debería ahí está cero turnos antes de morir y combate ganado mamma mia este combate lo he ganado de pura chiripa yo creo eh pero también te digo que me metan una quemadura y maldición en mad country y me lo mate por completo o sea tiene algún sentido pueden bajarle el daño a las torturas en este juego pero no tiene ningún sentido o sea que pasa aquí madre mía pero bueno ticket de gran duelo 5 de glitcherines vamos del tirón a entrar en otro duelo porque ya digo quiero intentar hacer un M5 este tiene town un mega town tenemos flame guard del tirón que me lo llevo vale tenemos a flame guard cálida me parece que también es buen atacante tiene quemadura en área nada más empezar tiene buen daño por lo que veo tiene buen daño de fuego y de metal porque luego bruzar que era anticipación vale tenemos anticipación hombre elimina efectos positivos y aplica pesadillas ah pero aplica maldición a todos los aliados que esto bueno se lo comería el flame guard pero no me hace mucha gracia entonces a ver no está mal porque elimina efectos positivos no está mal por eso básicamente y esta a ver me ganóqueo insolación ceguera insolación es que que me puede joder a mi aquí yo creo que me quedo con calidad me gusta la camadura nomás empezar el combate y ahora a ver que puedo elegirme tinitrap que tiene odia perforación lo veo muy concreto esto tampoco me mola era faz tenía esquiva aria inmunidad control no está nada mal tampoco pero claro ya serían dos atacantes y en el caso bueno fatal heart es que es la vieja me voy a quedar me voy a quedar con fatal heart en estos duelos en esta semana hemos aprendido que fatal heart es la vieja confiable literalmente pues va a ser una estrategia muy parecida a la del combate o sea sí a la del duelo anterior creo que voy a ir exactamente igual vamos a confiar en el megatown que no sé si flame guard será mejor o peor que lo que teníamos tenemos individual que quita bastante consangrado escudo y daño doble tenemos combustión en área y tenemos de nuevo la habilidad que nos vuelve a poner mega provocación creo que me gusta la del escudo de la ira me gusta más que esta porque no vamos de atacante esta no está mal porque tiene sangrado a todos los enemigos con 0 de cooldown pero bueno escudo de vida hay algo que me dé escudo no no está bien venga vamos así estos ataques me gustan no voy a ir con ataque de 0 de cooldown en el caso de calidad tenemos daño de fuego quemaduras y combustión a un enemigo está bien por ejemplo para matar a un tanque dos ataques a lo bruto noqueo en área no está muy bien todo lo que tiene aunque este noqueo de 0 de cooldown también es interesante pero bueno confiemos en que no me van a activar los cooldown porque tendrían que llegar hasta hasta o sea tendría que haberme eliminado el megatown efecto de tortura a todos los enemigos vale este es el ataque que quito siempre si voy a seguir con la mirada perversa este ataque me suele gustar en fatal harald vale pues nada dicho esto vamos allá ya las runas me las he de los duelos anteriores más o menos nos ha ido bien así sí que es verdad que hubo un combate que me atacaron tres veces seguidas y puede pasar a la que me toque un equipo enemigo que tenga tres soportes y tenga seis grupales va a pasar eso de que ataquen seis veces seguidas pero bueno a no ser que tengan eliminación de megatown no debería de ser un problema que ataquen tantas veces seguidas porque igual se lo va a tragar todo el fringar que tenía de pasiva vale inmunidad control y endurecido ni tan mal oye que pasa aquí no me encuentra enemigo es que ya pues tío que tengo que irme al gimnasio que me cierran en media hora ya el tema no es ni que el vídeo quede largo porque voy a cortar esto pero ostras es que me tengo que ir en 20 minutos como muy tarde me tengo que ir y quiero echar dos de los maleteros por favor busquen batalla vale ya he encontrado me parece que he visto otro fringar efectivamente tenemos smart pro fringar y bruzard vale bruzard hemos visto que elimina efectos positivos pero mete maldición a su propio equipo de momento me han hecho una tortura o una maldición o sea pesadillas de status caster que se lo ha comido flame guard en mi caso todos los efectos negativos se los ha comido flame guard reducir el total del daño inhabilitar resto vale y la quemadura de calidad es una pena que al megatown se lo ha comatado está un poco roto pero bueno a ver porque ahora ataca a este entiendo que me quita ¿qué ha hecho? ostras que malo el tío bueno hemos ganado yo creo eh vamos rapidito eliminamos efectos positivos quitamos la mega provocación ahora ¿debeía de matar de un golpe a alguien o no? no no tengo daño vale no tengo daño bueno encima son dos que mal tío bueno voy a meter el noqueo grupal ya está usamos la calidad de control a ver de momento seguimos teniendo la mega provocación así que estamos bastante cubiertos yo creo que voy a intentar ganar con torturas un poquito aprovechando que calidad tiene algo de torturas entre fatal hard y calidad algo haré o sea este equipo va a ser menos bruto que el anterior pero es que es lo que hay me ha salido un poquito bueno me ha salido no tenía el ataque este de cuenta transmortal ojo porque tiene o sea me va a repetir el ataque que yo haga pero creo que le voy a meter tres torturas y a tomar por culo que me lo devuelva bueno solo le cuela el hervido y a mi solo me cuela impactado bueno me sirve y por aquí vamos a hacerle un golpe fuerte se lo come el mío flame guard no quita mucho y bueno aprovecho para recargar con este el suyo se debería de morir o sea el flame guard da igual que pille todo lo que quiera porque igualmente tiene una cuenta transmortal encima de dos turnos o sea que se va a morir pase lo que pase el activan cooldowns por lo cual va a tener que recargar o sea ahora mismo flame guard es un muro de carne que se come golpes que aproveche y se coma todo lo que pueda y sea útil ahora por aquí tortura aleatoria no está mal esto efecto negativo y escarcha tampoco está mal creo que vamos con efecto negativo aleatorio y escarcha para ver que sale aquí tenemos reducción total del daño de aturdimiento y aquí ceguera menor y escarcha ok no tengo daño no tengo daño por lo que veo que es que tío que mal todo esto no no sé voy a intentar matar al madprof porque como me mete una cuenta transmortal aparte de que ataca bastante rápido en el siguiente turno se muere creo he visto que quita 214.000 las torturas es que lo que me preocupa es que me meta una cuenta transmortal a todos aparte de que bueno me mete el bebé está bien porque así no me pegan más vale y este tampoco hace gran cosa me quita la energía se muere este yo creo que ya estamos bien el bruza suelto no creo que me gane listo se salió así que gg bien jugado por parte de francisco de el club de los incomprendidos buen nombre de clan venga vamos con la siguiente siguiente batalla vamos contra un baba contra daddy ojo que se llama daddy el siguiente vale este juega bien me quita el meca tan lo primero porque la verdad que he jugado últimamente con gente que vaya telita y lo veo chungo porque lo veo chungo por el equipo que tiene ostras 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 lo veo muy chungo vamos a ver que sale aquí bueno vulnerable no está mal porque quizás ahora tengo buen daño y no me cargo de hecho a boa por un pelo tío que pena que pena pero bueno como voy a atacar con flangar me voy a intentar cargar a baba porque es el que me veo más peligroso con esto debería de cargarmelo con cualquier cosa si que es verdad que podría también volver a activar ah no tiene nada me cago en todo tío bueno pues volvemos a activar la mega provocación tenemos además la habilidad espejo igualmente está bien porque ha gastado ya baba lo de eliminar efectos positivos y a no ser que lo rote con turnos extras no lo puede volver a lanzar creo solo tiene una habilidad que elimina efectos positivos y además el tío un poco monger y bueno me tira cosas sabiendo que se lo voy a devolver o sea yo ya sé en este caso que flangar está muerto el tema es que me cubra era faz posiblemente se lo carga tiene runas de fuerza no lo sé pero vale bien ok vamos muy bien no se han cargado a flangar este señor se ha acabado de comer un vulnerable por la cara aquí que puedo hacer que sea útil efecto negativo aleatorio es lo único no con una evasión o una evasión también es otra opción pero bueno creo que voy con esto mejor vale y que ha hecho inhabilitar rasgos de perforación ok me puedo cargar a alguien no no puedo no puedo no puedo aunque le puedo quitar bastante al era faz pero yo creo que es mejor meterle dos torturas vale quemadura y combustión para que cada vez que ataque se vaya comiendo eso al de arriba hay que matarlo a lo bruto lo veo ahora un poco más complicado de ganar sinceramente porque el era faz creo que si tiene tres dos lunas de fuerza como me despiste tiene además varios potenciadores no tiene nada que le quite daño tiene combustión quemaduras o sea puede que me haga bastante daño ahora pum desintegrado tío ataque de fuego contra planta me la lía bastante yo aquí tengo ya para cargarme a este de hecho es lo único que puedo hacer me voy a cargar ya a era faz y se queda pues un muster contra calida tiene goteo de energía o sea que a lo mucho me ataca ahora y luego tiene que recargar me mete dos torturas el tema es que yo a él no le puedo torturar por lo que he visto es que estoy jodido yo tengo que recargar aquí no le puedo torturar no le puedo controlar y encima tiene curación es que voy a perder no tengo daño es que tío los atacantes de fuego son malísimos voy a meterle aturdimiento por si de repente falla cosas con eso pero tío me va a matar de torturas y yo no tengo daño con tres runas de fuerza o sea que me estás contando tengo tres runas de fuerza y no lo mato vale falla el ataque pero bueno ya habéis visto que me deja tiritetando de nada aquí lo único que puedo hacer es un ataque de metal a la siguiente le mato pero bueno me va a matar el a mí es que me se cura y se mete evasión ahora tiene que recargar ok y yo me muero con torturas no sé lo de las torturas sinceramente no tiene ningún sentido el muster no está mal por eso ese muster no está mal pero bueno vamos al siguiente combate es lo que hay pero hay que tenerlo en cuenta es que muster tiene inmunidad al control inmunidad a las torturas y muchas torturas o sea que esas tres cosas juntas en los duelos al menos no va mal si tuviera runas de nivel 14 probablemente sí que me lo hubiera cargado un golpe y otro gallo cantaría pero en este caso pues vamos con las runas de nivel 7 es lo que hay y vamos con la siguiente batalla hostia que peleamos contra pelotas grandes es increíble peleamos contra pelotas grandes que empieza atacando con sorcerice no sé que está haciendo meterme mucha mierda en el flame guard y hostia está muy guapo el avatar que tiene hostia que guapo ese avatar de varia está más guapo que incluso mi gallina no jodas como se consigue ese avatar creo que es de una mamorra a ver tenemos concéntrate ataca ahora su fatal harald su fatal harald me puede quitar cosas vale vamos a meterle 342 vale acabamos de dejar a su fatal harald en la mierda ya me da un poco igual lo que pasa lo que pasa es que los fatal harald eran los que me cargaban más fácil porque es de planta pero bueno que se ha metido él nada en su siguiente turno casi que se muere o sea de ese no me tengo que preocupar me ha quitado el megatown por aquí se muere seguro el frame guard podemos cargarnos a su siguiente monstruo si no me cargo al google yo creo aunque creo que cometí un error eh gente o igual no si igual si tío la sorcerice me la tenía que haber creo que la he cagado tenía que haber metido combustión y quemaduras en sorcerice porque me va a controlar hasta el infinito porque ahora fatal harald tiene un ataque de 0 de cooldown pero es de aria y ella tiene esquiva aria y me va a estar congelando y activando los cooldowns las dos cosas o sea yo ahora puedo meter una tortura aquí para asegurarme de que mato a fatal harald pero calidad la necesito que ataque se muere su fatal y es lo que digo mira ataca mucho la sorcerice va con runas si va con runas tío la he cagado la he cagado eh aquí si pierdo es 100% culpa mía es lo único que tiene que hacer ahora es todo el rato activarme cooldowns en fatal se me mareca un tortura por la cara en la calidad es muy malo el evento de fuego en los duelos eh de verdad lo digo es muy malo el fatal se me va a morir por tortura seguro va a estar que ares carchas tengo ya dos puestas encima es que no tengo ataques tío me va a activar todo el rato los cooldowns me va a ganar pelotas grandes y todo por no haberle metido combustión y quemaduras a sorcerice porque probablemente se hubiera muerto y el google no me preocupaba tanto creo eh o sea ya no lo sé porque no podemos retroceder en el tiempo pero tío si he aprendido algo de este duelo es que no le puedo ganar a la pelota a canandés no si he aprendido algo de este duelo sinceramente es que el elemento de fuego está muy mal eh pero muy mal muy mal o sea yo no sé si ha sido casualidad pero mira muster flame guard rusty bueno hay bastantes monstruos de fuego hay muchos monstruos de fuego por lo cual no le puedo quitar buen dano o sea los de agua me han parecido mucho mejores los de agua me han parecido mucho mejores de esta pool igual ha sido casualidad eh pero yo creo que nos renta estoy viendo un poco los monstruos por encima que tumbane por ejemplo es de metal el ataque de metal a tumbane no lo hace ni mierdas luego a los monstruos a los que le puedes hacer crítico con fuego el evil eye yo que no te interesa el fatal harald si pero aun así tampoco es algo tal mira glover bosker son una mierda luego tienes a globlrath bullmoskling y tinitrap que tampoco son la gran cosa o sea no hay un gran monstruo meta gregor no se usa o ni capa no se usa shamis no se usa gonzo no se usa o sea no hay monstruos meta de planta entonces al final los ataques de fuego tampoco se aprovechan demasiado yo creo que fuego es de los elementos que menos renta pero bueno es la sensación que me ha dado después de estos combates y desgraciadamente me tengo que ir ya vale me hubiera gustado hacer un duelillo más pero es que me tengo que ir si me echo otro no me da tiempo a terminarlo antes de que cierran el gimnasio me tengo que ir ya igualmente aunque ganara me quedo en 4 de 5 así que nada se queda de momento por aquí pendiente la serie de maratón en los grandes duelos ver si mañana me consigo levantar temprano y grabar uno o dos últimos episodios a ver si por lo menos me llevo una runa de nivel 10 que estaría bastante bien ya luego 10 victorias yo creo que ni renta porque sinceramente una reliquia de diamante me parece una basura de premio monstruo galáctico tampoco me llama mucho la atención así que bueno yo creo que 5 victorias por una runa X es de los premios que más te interesa en este reto y para lo que dura que al final es de lunes a viernes por la mañana yo creo que es complicado hacer muchas más victorias o sea si alguien se hace 100 victorias en este reto tío o las gana todas o tiene demasiado tiempo libre porque de verdad me parece un reto muy muy complicado así que nada señores espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente adiós chau chau